cómo cotizar el seguro para tu moto ingresando a la página www.seguro-tu-moto.com y la página es AIG Seguros. Vamos a seleccionar aquí, vamos a mirar la página, aquí nos dice las ventajas de contar con el seguro tu moto de AIG, protección de daños a bienes de terceros y lesiones o muerte a personas, sustitución de llantas estalladas, sustitución por daño o pérdida de pequeños accesorios, reemplazo de documentos en caso de hurto calificado o pérdida, reemplazo de billetera en caso de hurto calificado y reemplazo de llaves por hurto. Aquí tenemos más información al respecto y nos dice que las motocicletas a asegurar deben de tener un máximo de 10 años de antigüedad. Entonces vamos a hacer nuestra cotización, seleccionemos una moto modelo 2015, vamos a seleccionar una marca, miremos si está la opción AKT, pongamos AKT y aquí dice debe uno ingresar la placa. Si uno no ingresa la placa le va a hacer que seleccione la placa del vehículo. Entonces vamos a ingresar una placa, debe ser así sin el guión y aquí deben especificar a donde quiere que le envíen la cotización. Entonces vamos a decir que el nombre es Ángel Alferez. Entonces este Alferez, no aquí sino acá. Entonces el email vamos a decir que es, por ejemplo, feliciaconsultores.com un celular, hay que especificar un celular y hay que especificar una cédula. Vamos a ver una cédula. Una ciudad de circulación, digamos que es Medellín, la edad de la persona digamos que son 27 años y vamos a recibir la cotización. Solo puede ingresar letras. ¿En dónde? Así. Entonces aquí no permite ingresar los datos con acento. Vamos a darle clic en recibir cotización. Un número de celular. Entonces digamos aquí 300 321 1709. Recibir cotización. Nos dan las gracias por elegir a AIG, una de las organizaciones de seguros a nivel mundial que presta servicios a clientes en más de 130 años. 30 países con 95 años de experiencia. Y muy pronto nos contactarán para asesorarnos y asegurarnos. Y para asegurar que nos contactaremos contigo, por favor confirma nuestro número telefónico o agrega uno nuevo. Perfecto. Bueno. También tiene una opción para seguros de auto. Voy a cerrar esta página. Y aquí no puedo hacer nada. Aquí también tenemos la opción para seguros de auto. Y también se puede hacer la cotización. Ahora voy a entrar aquí al correo de Outlook. Me parece una página muy bonita. Vamos a entrar al Outlook y vamos a revisar la cotización. Este es un computador público. Vamos a decirle aquí feliciaconsultores.com y la clave. Ingresamos. Esta no fue la clave. Me equivoqué. Damos clic. Vamos a revisar que nos llegó de parte de la aseguradora. Ellos generalmente lo contactan a uno a través de correo. Y aquí nos dan los datos. Mira aquí donde dice contacto Colombia. Nos dice gracias por dejar tus datos. Vamos a darle clic. Al correo. Ahí nos está apareciendo publicidad. Y finalmente. Hace mucho que no revisaba este correo. Entonces como podrán comprobar. Hay demasiados mensajes pendientes. Pero aquí tenemos en la lista. El primero. Vamos a darle clic en abrir. Que pasa que no nos abre el mensaje. Vamos a darle nuevamente en el inbox. Vamos a refrescar. Porque. Al parecer estoy teniendo fallas técnicas. Con algún plugin. Del navegador. Muy bien. Vamos a abrir aquí. Bueno. Y al parecer no voy a poder abrir el correo. Entonces lo vamos a dejar así. Porque. Esto. Eso. Muy bien. Ahora si funcionó. Estaba extendiendo demasiado el video. Sin mostrar información relevante. Entonces el correo. Nos dan. Nos muestran. Que gracias por dejar nuestros datos. Y no hay ninguna otra información. O sea que. La cotización. Se recibe. A través del. De una llamada. A no ser de que. Ah ok. Aquí ya tenemos. El mensaje. Muy bonito. Estimado Ángel Alferes. Quien les habla. Gracias por dejar tus datos. Uno de nuestros representantes. Se pondrá en contacto contigo. Entre las próximas 48 horas. Para brindarte más información. Responder tus dudas. Y guiarte en el proceso de adquisición de tu póliza. De una manera fácil y ágil. Contarás con el respaldo de AIG. Una compañía líder en seguros. Con más de 90 años de experiencia. Acuérdense que ahora leímos que decía más de 95. Y millones de clientes en todo el mundo. Y millones de clientes en todo el mundo. Para más información respecto a AIG. Ingresa a la siguiente página. Cuenta con nosotros. Y aquí tenemos la dirección principal. Está ubicada en Bogotá. Y el teléfono. 313-8700. Bueno. Esto ha sido todo. Les deseo muchos éxitos. Y hasta una nueva oportunidad. Vamos a cerrar aquí. Cerramos acá. Y volvemos a donde estamos. Éxitos.